Se viene la noche de la nostalgia, la noche de los recuerdos y como todos los años, un clásico aquí en Max Center Shopping festejamos con una cena show, con música en vivo una noche que sin lugar a dudas se ha transformado en un clásico en Paysandú con una propuesta siempre con alguna sorpresa con algún atenuante que le hace diferente al resto y bueno, con la convicción de todos los años de que sea una noche de diversión, de muchos recuerdos y bueno, con algunos condimentos especiales como todos los años en el Centro de Convenciones vamos a estar recibiendo a toda la gente a partir de las 21 a 30 horas vamos a tener un menú a cargo de BEMRESTOCAFE con excelente calidad como siempre con innovación en lo que va a ser el menú con diferentes propuestas para vegetarianos y para aquellos que no tener en cuenta también que va a ser una noche con música en vivo nos va a acompañar desde Argentina a la banda Vintrack con todos los éxitos del rock argentino como para que bueno, para que de alguna manera todos esos recuerdos renazcan y revivan en una noche especial y como condimento particular vamos a tener algunos sorteos vamos a tener algunos regalos y el premio ayer va a ser una estadía en Salinas del Almirón para dos personas así que bueno, todos los que vengan a la cena y participen van a estar participando de este sorteo que sin lugar a dudas que es un premio súper lindo y súper atractivo para terminar la noche coronada este próximo sábado a partir de las 21.30 aquí en el centro de convenciones con tickets realmente accesibles con todo lo que es la parte de comida incluida 1.300 pesos el ticket así que realmente ameno para que la gente pueda venir pueda disfrutar, pueda compartir y pueda recordar que un poco se trata de eso la noche de la nostalgia ¡Gracias!